Hola TV te invita al enlace entre Su Alteza, el Príncipe Harry y la Señorita Meghan Markle. Un evento de interés mundial que podrás vivir en directo al estilo Hola TV. Todo el esplendor de las casas reales en uno de los enlaces más importantes del siglo XXI. El sábado 19 de mayo, asiste con Hola TV a la boda real del heredero de Lady Di. Para los grandes acontecimientos de la realeza, sintoniza Hola TV.